Una noche fría en la capital, ya buscaba algo especial. Llaman a mi gorrulo para que armar el juego. Y en solo tres horas, pero digo, bueno, eso. Y llevaré que nunca barullo, ya solo se iría a los pasos del sur. Por un rato, todo fue como antes, hasta la herida. Muy, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos a Día a Día en su décima temporada. Acá estamos esperándonos para pasar una tarde de lujo con este equipo espectacular y repetido en la televisión nacional. La señora Catalina Ferral. Aló, Fitito Galli. El señor Miguel Loreira Loreiro. Marcelo, buenas tardes. ¡Ay, se lo muere, por Dios! Y la garganta del señor Maripodoro. Pero cada vez es más largo el tema. Sí, sí, sí. Estás ensayando, estás entrenando. ¿Qué pasa? En casa canto desde el chico. Claro, la dona inmóviles. Agradecidos los vecinos. Qué, lo tiró, ¿eh? Hay que escucharlo cantar a Marito también, ¿eh? Con razón yo anoche desde la Rambla. Escuchaba los gritos de la gente. Yo algo escuchaba y digo, juraría que es Marito, dice. Y bueno, dicho ahí hecho. Afina muy bien. Sí, sí. Ya le vamos a pedir, en estos días le vamos a pedir que nos cante algo. Afinó un piano porque no le entraba por la puerta y vio que... Y lo afinó. Y lo afinó. Me encantó. El himno nacional, por lo menos, eso. Podés. Bien, bien, bien. Nada, ni el himno. No importa. Bueno, todo no lo puede hacer bien. ¿Catita extrañó? Sí, extrañé mucho. Me encanta que haya extrañado. Qué lindo. Y está como salvaje con los elefantes. Ay, con mis elefantitos. De vino. De vino. De vino. ¿De dónde, ya que estamos? De me, me. Con este pantalón que también es de me, me. También. Y los zapatos son de yeri. Divinos a los zapatos. Que vienen enflecados. Que hacen fuego con el pantalón. Claro, me hacen fuego con el pantalón. Es espectacular. De algo parece que es el pantalón que tiene. Sí, yo pensaba que era el pantalón. Y porque Vir combina todo. Tipo así de acá parece que es un caballo apalusa, sí. Un caballo apalusa. Un caballo apalusa. ¿A qué lo tiró? No, voy a preguntar qué significa el caballo apalusa. ¿Cómo que significa? Es un tema estético. Caballo apalusa. El apalusa, sí, con las patas así. Son las patas de un caballo que es raza apalusa. Bueno, podría haber hecho de yegua, así que me quedo contenta. Bien, para todos los ignorantes nos vamos a ir apurando porque empezamos 10 minutos más tarde hoy. Es verdad. Porque está adelante. Si no me irá cuenta el chiste igual. No, 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 no hay tiempo. No, después vamos a hacer una ronda de chistes en la cocina. Ay, bueno. Ronda de chistes en la cocina. ¿Qué tenemos otra vez? Viene Pepina de Palma, la rompe, la premiación de los premios Bafite Cantó, dejó a todo el mundo. ¿Pepina, Pepina, Pepina? Bueno, pues bien, nosotros dijimos, no podemos ser menos, tiene que venir Pepina de Palma. Correctísimo. Y aparte viene Marta Flores, como todos los martes hablaremos en su columna de espiritualidad. Correcto. Un invitado de lujo va a estar con nosotros Cochinciarte que va a presentar su libro Memoria de los Ángeles. Correctísimo. Ya la segunda edición. Ya la segunda edición. Ya la segunda edición, el más vendido del año. Y hay cosas que pasan. También. Por ejemplo que Digiap se volvió a ir y volvió a venir. Ay, pobre, lo pararon ahí por Marruecos, lo mandaron Patrick y... No lo quiere nadie porque, digo, si vos viajás con un... Cuando digo no lo quiere nadie, digo no lo quiere nadie tener en su país. Ningún país, la familia lo requiere. Obviamente, si no es como Nat King Cole, nadie me ama, no, no. Es, tiene un pasaporte falso. En estos tiempos que corren de que en un avión, viste que vas a Estados Unidos... Y te revisan hasta... Sí, sí. Hasta el Caracú. Nueve veces. Y... Y en China, o sea, los escáneres están en la puerta de la... De entrada a la aeropuerta. Ah, la perinola. El primer escáner es cuando entras al aeropuerto. Qué bien. Qué lindicidad. Eso es, ese arrojo. Y en este, él llega con un pasaporte falso y le dice, y este quiere, no, mandáselo a... Digo, mandáselo al Uruguay. Al Uruguay. Este... Claro. Te digo, vuelve, Diyab, vuelve. Ya está. Qué vuelva. Con tantas cosas. Vamos a tratarlo con más cariño. Con tantas cosas y tantas veces que ha intentado decir, ya está, quedate acá. Ya está, para mí tiene que volver. Ah, vale. La vida te está diciendo, quedate acá. Pero más aparte, digo, algo tendría que hacer Estados Unidos, que lo tuvo en Guantánamo. Guantánamo no es una cárcel, es una especie de campo de concentración donde no hay juicio. Sí, está todo tan raro. Y tendrían que de alguna forma acercarlo a la familia. El tema es que la familia vive en un país donde tampoco lo dejan entrar. Ah. No, es tristísimo, de verdad. Nosotros hacemos chistes, pero es muy triste la realidad de ese cristiano. Bien, pero además de eso... Es justo cristiano. Es cristiano, no. Bueno, además de eso tenemos el honor, el orgullo, el placer, la satisfacción y las etcétera, 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 de recibir en nuestro living al maestro Pepe Vázquez. ¡Claro! Obviamente con Pigot, que es un cogote, es un cogote, es un actor de esos así que... De estirpe. De estirpe, Emilio Divino. Muy elegante. Señores, señores, pero además de todo eso, tenemos al Dios, el cucharón, el señor Marito Padrón. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Me alegro. ¿Saben qué voy a hacerles en el día de hoy? No, me encantaría. Una tarta, una masa quebrada riquísima. Y le vamos a poner crema pastelera y frutas por encima. Pero van a ver qué fácil que es hacer la masa, qué fácil que es hacer la crema pastelera. Y después cortar todas las frutas y colocarlas por encima. Y después probarlo nada más. Pero eso lo van a ver más adelante, porque ahora nos vamos al living. ¡Aquí estamos! No sé qué me preguntaba. No, 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 estábamos todos. Estábamos todos, estábamos todos. No, 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 estamos todos pronto para recibir a José Luis Coche Inciarte. Bienvenido. Sobreviente los Andes, muchísimas gracias por venir. Un placer estar acá. Y bueno, ya estábamos dando algunos adelantos, que estás en la segunda edición del libro. Bueno, salió la primera, el 12 de junio, y antes del mes se fue. ¡Qué divino! Y sacaron la segunda, la semana pasada. Y no sé cómo va, no tengo ni idea. Y debe ir bárbaro. Debe ir bárbaro. Ahí está, ahí está la gente mirando el libro, sí. ¿Cuántos años luchaste con la idea de hacerlo, lo hago, no lo hago, lo hago? No, eran charlas que quedaba desde el 2002, en adelante, de que tengo actividad empresarial, y me dediqué a dos cosas, a aprender a pintar al óleo, entonces voy todos los miércoles a un taller Cruz del Sur, del maestro Sergio Viera, y después a dar charlas por el mundo, sobre este asunto, que es lo único, el plus que tengo, o el plus que puedo hacer diferente a lo demás. A ver, definime este asunto. Este asunto de los Andes, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes hoy, Coche? 69. Y ahí hacen aquel momento. Y ahí 24, era de los más grandes. Sí, exacto, había de 25, y después hay uno como Javier Metrol y su esposa, que eran los veteranos de 32, 33. Los veteranos. Sí, que eran los veteranos. La única mujer. Tú le preguntaste algo, yo después, obviamente, dijiste, definime este asunto, dijiste. Claro, porque imaginate que el asunto... Sí, el asunto es el que me traes por acá. Y por eso mismo, pero... Te han pasado 45. ¿Qué mirás más allá de lo que fue el accidente, de todos los días que pasaron en la montaña? Cuando decís esa típica frase que la gente dice, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no me pasó a vos? ¿Por qué te pensás que pasó lo que pasó? Primero, porque si hubiera ese avión podrido, ojalá nunca hubiera existido, ¿verdad? Que nunca hubiera salido de acá, de este país. Porque en lugar de estar acá, estaría tomándome un mate con muchos amigos que murieron allá arriba. El segundo, fue un error humano, típico de los accidentes. Terrible y horrible. Fue un error humano, está controlado. Sí, 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 fue la fuerza aérea. O en el noventa y pico de los siniestros de aviación. No son las máquinas, es el hombre. Exceso de confianza. Y cuando te pones en exceso de confianza... Está la serie, ¿no? La quedaste. La serie que creo que es de Discovery, ¿no? Este, May Day. Sí. Hay catástrofes aéreas. Hay catástrofes aéreas y son siempre, ¿viste? Ahora, problemas de... Ya de por sí es extraño porque... Mirá esa pinta de coche. Esa foto, esa foto de esos dientes. Es un momento dramático. Ahí es recién bajado el helicóptero. ¿Cuántos kilos perdiste de coche? Cuarenta y cinco. ¡Hala, mierda! Mirá la panza para mí. Cuarenta y cinco. Ahora la tengo cóncava, ahí estaba con Vex. Y bueno, es la venganza de la panza, me parece muy bien. Cuarenta y cinco kilos. Cuarenta y cinco, sí. Pesaba noventa en Mendoza la noche anterior. Y me pesé con un amigo, pesaba noventa. Y después me pesaron sucio todavía. Si me hubieran bañado, me daría un kilo menos. Algo menos, ¿no? Y ha metado. Viste que alguna vez nos has dicho... Incluso acá, Carlitos Pais, siempre te dice que para algunas sociedades escuchar un helicóptero es sinónimo de Gary meterte en un sota. Sí, para nosotros es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Sí, ¿te sigue pasando eso? Bueno, estoy en la playa de repente, viste en el este que pasa el helicóptero. De repente pasan estos nuevos de ahora que son un mosquito. Pero si pasan aquellos HH de la guerra habitante de Vietnam, se siente el ruido desde lejos, el pum, 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 pum. Como nosotros lo sentimos atrás de la montaña y de repente se fue. Y ahí estos boludos se perdieron. Y se habían perdido nomás. Nando les dijo, tienen que subir por arriba de esa montaña. Parrado les dijo, no, el helicóptero no nos sube. Bueno, por ahí bajamos nosotros. Y fueron por Argentina por abajo. Por eso los vimos venir de abajo. Ah, mirá ese. Qué fuerte. Los vimos de un valle. Nosotros nos paramos mirando para arriba. Y aparecieron por debajo. Y después el quien dijo, allá vienen, eran dos puntitos en silencio, se movían con respecto a las referencias fijas, ¿verdad? Que tanto mirábamos. Y de repente estuvieron arriba del metro rompiendo la monotonía del silencio que reinaba allá y fue... Ahora que dijiste los puntos fijos, la nieve tiene esa cosa también de que llega un momento que te... Sí, sí, siempre igual parece. De aquí a ahí. Un móvil. Es este plano, este piso. Pues resulta que hay valles y subidas en remedio y demoras cinco días. Quince días, claro. Llegar allá. Yo lo que te iba a decir es que ya de por sí uno habla de catástrofes aéreas y además siempre dicen bueno, en cualquier otro accidente podés quedar mal, podés quedar vivo. En un avión te morís. Porque ya es lo normal. Ya es extraño que hayan sobrevivido, que hayan quedado vivos después del accidente. Y sobre todo en la cordillera de los Andes nunca devolvió gente viva. Ah, mirá. Fuimos los primeros, parece. Ojalá que no seamos los últimos. Porque el accidente va a haber siempre. Pero hubo una especie de milagro porque íbamos 45 en el avión. Y en principio éramos 29 los vivos. Sí, sí, fue la luz de ese... Ese luz maldito. Infame, sí. En ese luz infame se llevó ocho personas. Y la única mujer que había... La hermana de Nando. Este, no. Ah, no fue la... La esposa de Metol. Ah, fueron los primeros. La hermana de Nando murió al principio también. La esposa de Metol que tenía más de aquello... Que a algunos hombres nos faltan muchas veces, ¿verdad? Mucho coraje. Mucho coraje. Mucho vario. Testículo. Mucho vario. Me está huevo. Como dicen ahora, metía. Era una cosa loca la Liliana Navarro de Metol. Y se nos murió ahí. ¿Y cuándo fue el click que dijeron... Bueno, porque una... Obviamente fue el accidente. Mantenemos hasta que venga... Pero ¿cuándo fue el click de decir... Bueno, vamos a programar para estar acá porque... No están viniendo. No vienen a buscarnos. Lo escuchamos en una rama. Claro, que no iba a haber más búsqueda. A los diez días, por ahí, a la semana, Radio El Espectador, escuchábamos de mañana tempranito. Se escuchaba bastante bien una vieja espica con una antena... En la antena del avión con un cable. Y escuchamos que se había suspendido la búsqueda por una semana. Que volvían después del deshielo, o sea, en enero, a buscar los restos. Y es horrible esa sensación de que te den por muerto... La impotencia. Cuando estás vivo y la impotencia. Y gritás y decís de todo contra el mundo que te abandona y te da por muerto. Es espantoso. Pero alguien dijo, calmó enseguida y dijo, bueno, pero lo bueno de esto es que ahora... No nos vamos a sentar como estábamos hasta ahora esperando que nos vinieran a buscar. Ah, eso. Tuvimos que salir por nuestros propios medios. ¿Quién dijo eso, Coche? Coco Nicolich, que murió en la... Alejandro Nicolich, que murió... Alejandro no, Gustavo. Que murió en la avalancha después. Y tenía razón. Tuvimos que salir por nuestros propios medios. Nadie nos encontró nunca. Sino que ellos encontraron un hombre a caballo que se llamaba Sergio Catalán. Y que se jugó todo. ¿Qué recuerdas de las horas cuando Fernando y Seguro... Esos 10 días salieron, un 12 de diciembre. ¿Qué recuerdas de esos 10 días? Porque perdieron totalmente contacto y... Sí, no sabíamos. O sea, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día debe haber sido tremendo. Por el momento pensabas, se cayeron en una grieta, en una avalancha. Se los hicieron muertos. Rodaron para abajo por precipicios. Las probabilidades y posibilidades de que no llegaran eran muchas. Enormes. Enormes. Mucho más que tuvieran éxito. Y raro que no salió otro grupo también. Estaba planeado para enero. Ah. Pero yo ya no llegaba a Jarla ahí tampoco. Había varios que la quedábamos por el camino, ¿verdad? Entonces esos 10 días te diré que tuvieron las horas más largas de mi vida. Las horas parecían siglos. Pensando, llegan, no llegan. Y le di 10 días para el 22 de diciembre. Y si no llegaban, el 24, que era Nochebuena, que era un domingo, yo me dejaba morir. Entonces le había puesto fecha de cargillidad a mi sufrimiento. No, lo puedo creer. No a la vida, al sufrimiento. No quería... Porque la incertidumbre de hasta cuándo vamos a ir así es espantosa. Claro. ¿Hasta cuándo estoy acá? Y de repente le ponés fecha y decís, no, el 24 de diciembre la quedo ya. Cosa que era más fácil morirse que seguir luchando. Y dos días antes, el viernes, aparece el helicóptero que recién te contaba con Nando, indicándole dónde estábamos a los pilotos que no nos vieron hasta que estuvieron a 100 metros. Y le dicen, cállese, cállese. No me hablé más, que ya lo vi. El abrazo que más deseaste esos días en la montaña, ¿de quién era? Era de mi madre, de mi novia. Cuando estás solo en una montaña inmensa, blanca, sin nada material, la prostituir, llamémosle así. Solo, solo con tus amigos, nada más, vivos y con los muertos que ambos te daban vida. Lo único que te importa, ya nada más importa, es volver a la familia. La familia no es solo de la sanguínea, ¿no? Sí, sí. Los amigos del trabajo, de los lugares queridos, ¿verdad? Yo era estudiante, de finales de, de fines de la carrera, y quería volver a ver a toda esa gente nuevamente. Y los primeros que vi, bueno, que volvieron a dar un par allá, fue mi madre, que recién apareció ahí. Una foto de tu madre y tu novia. Con mi novia, que es mi actual señora, sí. Historias todos, historias de amor muy largas también. Ahí están allá todavía. No, en el Hotel Sheraton, sí. Quedamos cinco días en Santiago. Y con ella estás hasta hoy. Sí. Con ella estás hasta hoy. La madre de tus hijos. La madre de mis hijos y la abuela de mis nietos. Contá eso, ¿cuántos hijos tenés, Cochino? Tengo tres hijos, un varón y dos nenas. ¿Todos los tuviste después de...? Después de... ¿Que alguna vez volvieron? Me casé los ocho meses. ¿De qué volviste? Ahora va a ser 44 años el 22 de agosto. ¿Que alguna vez volvieron contigo a la montaña? Sí, fuimos. Fueron todos en familia, ¿no? Llegaron ahí con sus hijos grandes. Pero con algunos sobrevivientes, en el 93, a ver la tumba, ¿dónde estaba la tumba? Nos decían un cerrito al lado del avión, pero cuando estaba cubierto de nieve y todo, el cerrito no estaba, estaba abajo de nieve. Entonces no sabíamos. Y fuimos y encontramos la tumba, fue emocionante. Llevamos unas flores, porque, viste, la gente quiere llevar flores a la tumba, por eso los desaparecidos y todo eso. Es importante. Es importante saber el lugar, ahí está enterrado fulanito. Entonces he ido siete veces. La última, el caballo me jugó malas pasadas, pues los huesos ya no me aguantaban. Y dije, nunca más. Esta fue la última. Y dos veces en helicóptero, una vuelta con Paris Match. Porque no está hecho como para que se llegue fácilmente. No, dos días a caballo, por el lado argentino todo. Todo por Argentina. Dos días a caballo, con un campamento base, a 3.000 metros, y al día siguiente subí 4.000 metros bien empinados. ¿4.000 metros? Sí, hasta 4.000. Y se le das a la tumba. Y lo de Paris Match, me acuerdo de esa producción, ¿cuándo fue? No me acuerdo en qué año, pero me acuerdo que íbamos en helicóptero y llevábamos una cruz que había que armar. No sé en qué la había armado, llevaban los periodistas de Paris Match y filmaban. Y el piloto del helicóptero dice, allá arriba, ¿dónde? Ustedes dicen que es el lugar, no llegamos. No llegamos. Hay mucha turbulencia. Sí, sí, totalmente. Y para acá, decimos que sacamos. La montaña, ¿eh? Vamos a 1.500 metros más abajo. Estaba todo nevado, porque fuimos en octubre, una cosa así. Y bajábamos, pusieron una cruz a KF, filmaron, todo eso. Y después, vamos a subir y vamos, no. Y cuando viste la película hollywoodense, qué raro debe haber sido para todos ustedes. Sí, en el cine que estaba en la plaza Cagancha. El plaza era, ¿no? El plaza. El plaza, sí, al lado del central. En el plaza por un labio y el central. Ahí va. ¿Cómo fue ver una película, una superproducción? Emocionante. Estaba el director Frank Marshall que vino y ver... Yo había estado en Canadá viendo cómo se hacía. Ah, bueno, pero yo te iba a decir, ¿tuvieron consulta con ustedes? Sí, 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 sí. Permanentemente estábamos parrados, tuvo toda la filmación. Bien. Y yo fui una semana con mi hijo. ¿Y estuvieron de acuerdo? ¿Hubo algo que los desilusionó? ¿Cómo se maneja eso? Sí, fue un reconto bien gringo, bien de Hollywood, de un libro muy bien hecho por Peaceful Read en inglés. Sí, por supuesto. Que es un reconto frío de lo que realmente aconteció. Y esto es de Hollywood. Hollywood les costó una fortuna porque pusieron aviones de verdad. Los destrozaron para que fueran iguales. O sea, dos aviones, como el que está ahí en la base de un número uno de la Fuerza Aérea. Y estuvo muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha. Pero lo del mate, que lo traen como un té, que revuelve con la bombilla y lo trae desde el fondo, ¿viste? Sí. Esos son errores porque Parrao no tiene ni idea cómo se prepara un mate. No, no. No tomó a estar hablando que no tomaba mate. No tiene ni idea. Ni rigida. Y estuvimos viendo la producción allá que fue gigantesca. Pero Parrao y Canessa llegan en la filmación a una, después de que salen de la nieve, y van corriendo. Es imposible, ¿no? Estaba que se arrastraba a Canessa, lo llevaba a Parrao, estaban a la miseria. No era así. En total, ¿cuántos días fueron que estuvieron? Desde el 72. El 72. El 13 de octubre, el 22 de diciembre. Yo siempre digo, cualquier Médano, si es en Baliza, si en el Cabo Polonio, mejor. Intenten subir el Médano, subir y subir y bajar. Imaginarse así, esa caminata, 10 veces por día y multiplicarla por 10 días. Sí, sí, sí. Con 10 grados bajo cero, ¿no? Con 10 grados bajo cero, de noche 30. Parece imposible. Y dormir atrasado con el otro. Nos parece imposible. Parece inhumano, es impresionante. Nosotros nos caímos por error humano en un ambiente donde el hombre no vive, ¿verdad? No hay vida de ningún tipo, ni una mosca. No hay líquenes, no hay vida vegetal, ni animal. Y sobrevivimos ahí porque el libro este justamente lo que explica es el por qué sobrevivimos, ¿no? Cómo ya se sabe, ¿verdad? Sí. El frío, la comida y el calor humano. Pero el por qué es por el comportamiento humano. El comportamiento humano. Porque después de la avalancha, yo le digo, siempre, no dejo de decirlo porque es lo que más me impresionó en la vida. Este, conocí a Dios allá. Y como católico que era, era Jesús para mí. Aquel que hizo la gran revolución. Y que dejó aquel mensaje, amados los unos a los otros como yo los he amado. Y mis amigos empezaron a actuar a su imagen y semejanza. Y yo ahí me lesioné, esta pierna se engangrenó, se congeló la circulación. Y después de 10 días me operé con una hojita de faiter que encontré en la montaña, en la inmensidad. Y me salvé la pierna. ¿Lo hiciste tú mismo? Sí, yo mismo lo hice. ¿Y no te ayudó ni Roberto? No, no, Roberto estaba en primera facultad de medicina. Roberto tenía 18 años. Estaba en primera facultad de medicina y yo estaba en quinto de agronomía. ¿Y cómo te operaste? Un tajo, una cruz. Y me tardó como 10 años en cicatrizar. Pero me salvé la pierna porque sigue siendo la mía. Roberto me la quería cortar con un hacha. La perinona. A mí, pierna. Yo me sentía con mucha más autoridad que él. Y le dijiste, no, vamos por acá. No, dejá quieto. Vamos por acá, es una bacteria anaeróbica. Al abrir entra aire y la mata. Y yo apretaba acá y saltaba un chorro de puso. Y me la salvé. Por eso digo que Dios estaba allá. Como subió el helicóptero con Nando y nos encontró. Pues si no, ¿cómo te encuentra Nando en aquella inmensidad? ¿Verdad? Después de caminar 10 días. Porque además volvió por otro lado. Sí, tuvieron que cambiar y se perdió. Y de repente de allá abajo ve unas piedras, rocas negras, que tienen una forma característica de donde estábamos. Y la reconoció. Dice, allá arriba. No, no puede ser. Sí, estamos allá arriba, pelotudo. Dale, soy. Y se putearon con los pilotos a través de los auriculares. Estarían con miedo también los pilotos a meterse ahí. Y de arriba, a la hora que llegan, empezaban los grandes vientos. Bien dijiste, lo dijiste como al pasar, pero dijiste que estaban los amigos y los muertos que nos daban vida. No, pero por ahí el tema de la alimentación, pero y el frío, el abrigo, la ropa. Ustedes tenían, había... ¿Cómo hicieron? No, cuando nos caímos estaba vestido así, sin esto. Y luego volví al diablo. Estaba de camisa y nevaba y hacía un frío bárbaro. Pero con los nervios al principio y a tener a los heridos y todo. Ahí no te dabas cuenta. No te dabas cuenta. Hasta que la noche cae como a traición de golpe. Y con ella el frío. Ya no ves nada. Bienvenido al mundo real es la noche. Intenta doler todo. Y te quedás quieto y al rato los dedos no podés moverlos. Entonces decís, me voy a morir de frío. No voy a morir en el choque. Hasta que encontrás un cuerpo de un amigo vivo. Y lo abracés y sentís el calor del cuerpo. Entonces, no me dejes dormir. Pégame, pegame y viceversa. Y soplame la espalda, por favor, que me duele, me duele, me duele. Y así pasaron las horas más largas de la noche. ¿Qué fue la noche? Que fue la del 13 de octubre, del viernes 13 del sábado 14 de octubre del 72. Y pero vimos un amanecer. O sea, nadie se moría de frío. Nadie se iba a morir de sed porque fabriábamos agua. Claro. Es horrible. Cuando había sol, había que hacer agua. No estaba la canillita aquella divina. Que me encanta hacerle así que salga un chorro. Y fuego nada, ¿no, Coche? Y fuego, había un casillero de Coca-Cola, aquellos amarillos con letras coloradas, para seis botellas. Y hicimos, y ahí prendimos billetes de dólares para hacer fuego. Y sacaban un fajito que llevaban. Y era poca plata porque en Chile con un dólar era el rey de la noche. En aquella época de Allende. Y buscaban el de 20, 50, ¿no? Y te daban el de uno. Como si el de uno tuviera más. Y bueno, pero con la cabeza... Por las dudas que sí, volvíamos. Tener algo. Dame todo. Tal cual. Claro, para qué querés. Pero eso, lo que imaginé. Hicimos pelota en el cajón y no había nada más que quemar. No había nada más que quemar. Comíamos crudo, ¿verdad? Prendimos fuego para cocinar. No para hacer señales de humo. Había una lata de aceite que una vuelta hicimos. Pero cuando empezó a salir el humo negro, el avión que nos buscaba ya había pasado. Se había ido al diablo. Mientras prendía, ¿viste? Había un encendedor. Encontramos un tubo de gas. Claro, lo que debe valorarse cada cosa que encontraban o que tenían. Las baterías de la radio en frío se conservan más, ¿viste? Dicen, meterás en un freezer. Ya estábamos en un freezer. En un freezer. Entonces, aguantaron siempre y escuchamos al espectador de mañana. Es impactante. Las noticias. No, es brutal. Es brutal. Es que dijeron que nos venían a buscar. ¿Combustible? No, no quedó nada de combustible. No, que se esparramó. Yo me acuerdo de ver la nieve color azul. Capaz que era eso. Y alguno de ellos, este... Mi papá, pero no prendía. Por eso es un kerosén que lleva, que él no prende fuego, dice. Qué brutal. En ese avión, ¿no? Porque hoy se prenden fuego, caen y envueltos en llamas. ¿Quiénes son tus amigos, amigos, amigos hoy por hoy? De los que cayeron en la montaña. De los que volvieron, ya, te diría que todos, ¿eh? Pero el que me ayudó ya mucho, y sigue siendo un amigo, si bien lo veo todos los días, es Adolfo Strauch. Fue el que se portó como una madre conmigo. Un día me trajo el regalo, un litro de agua. Ya ha entrado el veranillo, ¿no? Un litro de agua, que fue lo más grande que vi en mi vida. Después le regalé todos los fines de año una botella Johnny Wall, que etiqueta negra. Estuviese donde estuviese. A cambio de esa botella de agua. La importancia del agua. Sigue siendo Alvarito Mangino, con él empezamos a dar charlas. Ahora vamos a hacer otro relanzamiento de este libro en octubre, en el Colegio Osteramaris. Y Nando me va a acompañar en la presentación. Yo te iba a preguntar, ¿has tenido la posibilidad de, en esas charlas, o en esos encuentros que hacen con la gente, de trabajar con adolescentes, con jovencitos? La mejor audiencia. Por eso, porque para nosotros, quieras que no, o estaban vivos algunos horas cercanos. Pero para los gurises... A mí eran amigos en esa época, yo era el único vivo. No, por eso. Pero para los gurises, que esto lo pueden ver... No, para los gurises que tenían la misma edad que tú, viste, 20 años, hoy en día. Ah, bueno. Esa es la mejor audiencia, ¿verdad? Sexto del liceo, ¿viene a ser? Claro, seguro, sí. No, 18 años. 18 años. Sí, está bien. Sí, que tenía Canesa, Carlitos Páez, Mangino, todos tenían esa edad. Y yo he dado acá, en cárceles, ¿verdad? Y en hogares, en lugar de desafío, allá en Chimborazo. Sí. Y a niños de 13, 14 años, a presos de 18, 20 y más años, me decían, no lo vas a poder concentrar, porque no se concentran, me decían. ¿Qué no? Y los gurisitos empezaron a seguir armando un quilombo y yo, ay, ¿qué me metí? ¿Para qué vine? ¿Cómo va a ser esto? Sí, y de repente les entré a preguntar si ellos dormían en cama, si tenían comida todos los días, si tenían almohadas, si tenían esto. Y yo digo, ah, yo les voy a contar qué me pasó. Y dicen que nunca escucharon a esos niños tan atentos durante un año. Claro, claro. Niños de 13, 14 años, algunos asesinos, ¿no? Sí, sí. No te guíes por las caritas, me dicen. Chiquilinos en contorno de rieles, claro. No, en una carcelo que se iban acercando no hicieron nada. Y yo en puntarieles, hace poco, estuve el año pasado, con gente estupenda. Sí, hay gente divina. Sí, que no mandaba la presentación en la computadora y vino un rubio con una carabañita. ¡Pum, pum, pum! Y ya estaba. ¿Y tus nietos son todos chiquitos, los nietos, o tenés alguno más? Yo tengo la mayor de ocho, van de dos meses a ocho años. ¿Y te pregunta algo ella? Ella ya le regalé un libro de esto y se lo dediqué. Y lo está empezando a leer. Y ahí se está enterando de todo. Y se va enterando, pero sobre todo en colegio, los compañeros de clase, igual que a mis hijos cuando eran chicos. Y tus hijos, te iba a preguntar eso. Y tus hijos debe haber sido tremendo, ¿no? Claro, claro. Porque además el barrio eran todos conocidos. Todos conocidos. A los hijos del sobreviviente. Los hijos vivíamos con los padres de los que no habían vuelto, entonces había que tener mucha cautela. Pero en el colegio usted la mar y fueron mis hijos. Eso ha sido un tema también, los padres de los que no volvieron. Claro, claro que sí. Qué dolor. Pues vos hasta que no tenés un hijo no entendés el dolor de un padre o de una madre. Porque algunos al principio se distanciaron bastante. Sí. Y se distanciaron siempre. Enojados. Permanentemente. Enojados por verte vivo. Con la vida, ¿no? Vivo. Claro. A vos y mi hijo muerto. Y hay otros que son de una calidad superior de gente, que si bien perdió al último hijo que le quedaba a una señora, ya había muerto un marido, un hijo, y ahí perdió al último hijo, mi mejor amigo. ¿Quién era él? El Costemales. Gastón Costemales, el último. Y me dijo, coche, no sé cómo sobrevivo, pero la vida sigue, ¿viste? Y ahora ella murió y están todos juntos allá arriba. O sea, digo yo, pero otros no pudieron. Y otros creyeron que nos hicimos millonarios, ¿no? ¿Con el tema? Gracias a... Sí, comercializando el tema. Cuando no vimos tres pesos y dos cobres. Pero aparte de más allá de todo... Todo el mundo trabajó toda la vida para vivir. Pero aparte de más allá de eso, es una historia, una historia del valor humano que... Es difícil buscar de afuera, como él dice. Claro, claro. Hubo todo tipo de reacción. Tiene una enseñanza impresionante. Uno no se cansa de escuchar a ninguno. Hace poco lo hablaba contigo recién. Hicieron ídolos con Roberto. Con Ganesa, sí. Con Ganesa. Y yo qué sé, uno lo mira como si no conociera la historia. La verdad que es impresionante escucharlos. Y ese es un ídolo. Sí, de ídolo se trata la cosa. Yo le debo la vida a Roberto. Yo no puedo creer, además. Están hablando con la gente que sobrevivió. Es así. A mí me impacta siempre. La cantidad de niños que le debe la vida porque después hizo su libro en base. Tenía que sobrevivir para curar a estos niños de corazón, ¿verdad? Está en la fundación Corazoncito, con los niños de cardiopatía con Génith. Exactamente. ¿Y qué de nuevo alguien se puede encontrar en este libro? Porque decías el por qué sobrevivimos. Está escrito por un protagonista poco activo. Más bien pasivo. Menos visible. Vos sos menos visible. Y allá arriba fue más bien pasivo. Cuando me lastimé yo no pude. Solamente contenía las histerias o los ataques de angustia brutales. Eso que parece que respirás con el corazón y no con los pulmones. Tenía miedo que se juntaran y muchos se explotaran en una crisis de angustia. Era peligroso. Entonces trataba de contener. Pero primero me tenía que contener yo. Sacar la angustia yo. Y eso es aplicando conciencia. Estoy vivo. Estoy en los Andes. Me estoy comiendo a mis amigos muertos porque si no me muero. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Y contener a todos los demás. Y empezar a ver el comportamiento humano. Y es una maravilla, ¿verdad? Porque estos actuaron después, sobre todo, que conocimos después de la avalancha que se nos apareció. Jesús, como yo digo. Mis amigos actuaron a imagen y semejanza de él. Cayeron como fruta madura. Caer de un árbol. Todos esos. Que para algunos son virtudes y para otros pecados, ¿verdad? La vanidad, la codicia, la avaricia, etc. La mentira. Y fueron sustituidos por coraje sin límites. Misericordia, pasión, compasión y amor en el comportamiento humano. Impresionante. En el comportamiento. En un momento decías también que cuando se fueron las horas, cada hora era una eternidad. Y uno con la ansiedad que además, naturalmente, ya tenemos en estos tiempos del inmediatismo total. Sí, sí, es el total. ¿Qué hacían? ¿Qué hablaban? ¿Jugaban? ¿Qué uno? A ver. Porque estaba sustentado. ¿Cómo mataban las horas? Claro, ¿cómo mataban las horas? Sobre todo después que salimos de la avalancha, que fue el primero de noviembre, había que esperar que los días fueran más largos, un poco menos fríos, para salir a caminar. Entonces, entramos a preparar a los caminantes, que eran Parrado, Vicentín y Canesa. Ellos tenían la libertad de comer lo que quisieran, de dormir en los mejores lugares, no rotaban democráticamente. Fueron atendidos durante todo noviembre y hasta el 12 de diciembre que salieron. Con lo mejor que se podía. Con lo mejor, y te veían una ropita, y dámela, y vos tenías que morder el freno y dársela. Les hicimos un saco de dormir con una tela que cubría los caños de aire acondicionado del avión. La tela, Barber, le hicimos un saco de dormir para tres. Para pasar las noches afuera, pues se podía pasar, ya había sido demostrado por tres compañeros, pero quedaron hechos pelota esos tres. Entonces, había que abrigarlos más, prepararles la comida, metérsela en medias de fútbol, de rugby, que las iban a llevar colgadas en las mochilas. Y pasábamos en eso, y diciendo para dónde salir también. Yo era de ir para abajo, que era mucho más fácil, y era para Argentina. Hubieran demorado tres días más o menos, en lugar de diez. Pero, el piloto había dicho, pasamos Curicó. Y en el mapa Curicó, asomaba, aparecía como un pueblo, una ciudad. No sabíamos qué era. Y entonces, del lado chileno estaba lleno de lugares. Y del lado argentino no había nada. Entonces, el barrado, que era el que quería caminar, el que tiraba, dijo, no, no, yo voy para el oeste, hacia por el sol, en el oeste está Chile, y atrás de esta montaña seguramente están los verdes valles chilenos. Y tres días demoraron en subir. Al tercer día mandaron a Vicentín de vuelta, que bajó en dos horas. Esa era la proporción de subir y bajar. ¿Tres días para subir y dos horas para bajar? Sí, sentado en un almohadón, haciendo esquí para abajo. Y aquellos decidieron seguir a caminar, porque habían visto que 360 grados a la redonda, había dos cerros con nieve. Bueno, morimos caminando. Volvemos, que era morirnos mirándonos las caras, o caminamos, o caminamos. Y yo digo, bueno, Dios los acompañó, porque lo que hicieron, como dijo un andinista experto en subir montañas, de Elebris y todo, tal Rodrigo de apellido, dijo, lo que hicieron estos muchachos con la ropa que tenían, en el momento que tenían, no se puede hacer. Es imposible. Es increíble. No sé si lo hago yo hoy con toda la indumentaria. Es imposible. Bueno, alguien los acompaña, ¿verdad? En una vuelta subí por donde dejó la huella, el avión a deslizarse mil metros para abajo, y sentado en una rueda del tren de aterrizaje que encontré, vi la huella que bajaba dribleando rocas inmensas negras. Sí, sí, un callejón más ancho que este salón. Se pudieran haber muerto todos de entrada. Contra la primera roca. Claro. Y lo que yo esperaba era que chocara contra una de esas negras rocas que se veían desde el aire. No, del ladribleo, ¿eh? Al estilo chino de Recova, ¿verdad? Sí, sí. Y yo miraba y decía, pero no, es impresionante esto. Acá hay alguien más. Por más que vos seas agnóstico, no creas en nadie, allá arriba salís creyente, porque yo no bajé más. No es católico, sino totalmente creyente que Dios existe. Y que es uno solo. Vos le llamás a la Buda, yo Jesús, ¿verdad? Tantos credos como ramas tiene el árbol ahí, pero un solo tronco. ¿Tenían horarios como para rezar? ¿Era una actividad? De nochecita, sí. Carlitos Páez nos volvía loco con el rosario. Ah, con el rosario en mano iban rezando. Con el rosario había un rosario que era de la abuela. Se lo había dado. Y yo ni sabía rezar el rosario. Y ahí aprendimos cantidad de oraciones. Lo fuimos armando, ¿verdad? De escucharlas en alguna misa. Y Carlitos nos hacía rezar y era un bálsamo. Después que rezábamos, la gente se iba durmiendo. Y se dormía. No sé, en la oración uno habla con Dios. Cuando rezás, Dios habla contigo. Una cosa así es. Y porque al volver, lo que yo recuerdo también hasta de cuentos, es que en primera instancia el tema de la alimentación fue evitado, ¿no? Sí, sí. No sé si o negado o evitado. Sí, cuando le preguntan a Parrado de Canesa, a los vecinos se encuentran, Parrado dice, ¿qué comían? Dice, eso lo vamos a hablar después. Y no se tocó el tema. No se tocó el tema. No, hasta la conferencia de prensa acá, no. No, y allá en Chile apareció un pasquín de estos dos. Canibalismo. Apareció, ¿cómo estaba ese titular? Porque nosotros no cometimos canibalismo, canibalismo. Vos matás para comer. Matás para comer. Esto es una necrofagia, ¿verdad? Comer cuerpos muertos. Y entonces dijimos, nos vamos mañana para Montevideo. Montevideo, el presidente Allende nos puso un avión a disposición con su tripulación y nos volvimos a Montevideo a contarle al mundo, pero en Montevideo, cómo se había hecho. Ah, entonces lo contaron al toque. Ah, en la conferencia. Cristina Morán se levanta y dice, muchachos, muchas gracias, pueden irse a sus casas, llorando. ¿En serio? Sí. Y me imagino que el resto de la prensa, que quería hacer preguntas, se la comió a durar. La habrán odiado. Sí. Sí, pero estuvo bien. Y nosotros, un gran aplauso a Cristina Morán, que desde ese día la adoré hasta el día de hoy. Y el reintegro a la vida. Porque ahí eras estudiante, no trabajabas cuando te fuiste. No, trabajaba, sí. Mi viejo había muerto cuando yo tenía 18 años. Ah, qué duro. En el 66. Y me ocupé de mi familia, en lugar de él. Y te integraste a la actividad. Por eso ya tenía alguna experiencia de ocuparme de otros. Allá arriba me tuve que ocupar mientras pude. Y después, cuando me lesioné, te digo que se ocuparon de mí, como si yo fuera el ser más importante de aquella montaña. Qué verdad. Por eso el comportamiento humano es lo que nos dio la vida, ¿verdad? Se nos recordó permanentemente la dignidad humana. Hasta dónde puede ser empujado un hombre en la humillación, hasta como más de su propia especie, que ni los animales lo hacen. O sea, con qué dignidad es capaz de contestar, ¿verdad? Con qué interesa. Porque se nos recordó permanentemente, se nos exaltó el corazón, se nos recordó la perseverancia. Y se reivindicó el hombre. Y la fe, ¿no? Y todos los valores, ¿verdad? Que hablábamos hoy, terminando con el amor, el comportamiento humano, que es la clave del por qué sobrevivimos. Coche, nos quedaríamos charlando hasta las 10 de la noche, igual. Vos sabés que yo también, porque me hace bien esto. Qué lindo. Me hace bien. Y ahora estoy como alimentando al bebé, que es ese libro, ¿verdad? Me encanta. Ahí podemos volverlo a mostrar, ¿no? La gente sabe entonces que va a encontrar por ese lado la beta en este libro. Sí, sí. En el resaltar lo humano y lo positivo. Y como ese procedimiento para hacer que es muy fácil, un poco mejor persona. Es así. Un gusto, Coche, y un honor para el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a quedar charlando con él, así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, que hay más día a día. Qué barba. Pero muy bien. No. 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 A spider web has tangled up with me And I lost my head